8 historias para reflexionar sobre la superación personal. Hay personas que hacen cosas extraordinarias y a pesar de las dificultades logran superarse a sí mismas y dar ejemplo. Son personas como tú o como yo, que tienen una vida normal, pero a las que un día les sucede algo que las cambia radicalmente, y en lugar de compadecerse siguen adelante y nos dejan historias de vida para reflexionar sobre la superación personal. Neck, sin brazos, sin piernas y sin límites. Neck Pujicic nació en Melbourne, Australia, en el año 1982 y debido a una enfermedad vino al mundo sin extremidades. A pesar de las limitaciones, Neck ha logrado hacer paracaidismo, protagonizar cortometrajes, escribir un best-seller, no likes, no arms, no worries, jugar al fútbol y al golf, convertirse en un gran orador, casarse y tener hijos. Neck es feliz, no piensa en lo que no tiene, sino que está agradecido por lo que sí tiene, por quién es, y deja de lado sus miedos. Lo que transmite Neck es que es necesario aceptar la vida tal y como viene, sabiendo que podemos conseguir lo que queramos con esfuerzo y perseverancia. Historias para reflexionar, Melale la superviviente. Ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Con 17 años fue víctima de un ataque terrorista y logró sobrevivir tras varias operaciones en las que su vida estuvo en peligro. A día de hoy lucha por los derechos humanos. Se dedica a promover la igualdad y a intentar resolver los problemas de su país de origen, Pakistán. Aparece a menudo en diversos programas de televisión y tiene un blog que es conocido en todo el mundo. Las balas que la hirieron cambiaron su vida radicalmente, pero no mermaron su determinación de luchar para que las niñas de Pakistán tengan acceso a la educación. Oliver, el fotógrafo con síndrome de Down. Oliver Hallowell es un muchacho que, con 18 años, sueña con convertirse en un fotógrafo profesional. Sus fotografías de la naturaleza son conocidas en todo el mundo y tiene miles de seguidores en Facebook. Al nacer le diagnosticaron el síndrome de Down y tuvo problemas en el aprendizaje del lenguaje, pero se ha convertido en un deportista que ha encontrado en la fotografía una forma de expresión única. Ha aprendido a reflejar en sus fotografías su sensibilidad y su amor por la naturaleza. Oliver es el perfecto ejemplo de que todo es posible. Idris y la perseverancia por darle un futuro mejor a sus hijas. La historia de Idris la contó el fotógrafo de Bangladesh Jambi Akash en su página de Facebook. Idris trabajó sin descanso limpiando alcantarillas para que sus hijas pudieran ir a la universidad. No les contó a sus hijas a que se dedicaba e iba acumulando dinero para pagar sus estudios. El día que tuvo que pagar la matrícula no tenía dinero suficiente porque no había podido trabajar ese día, así que sus compañeros le dieron todo el dinero de esa jornada y pagó la matrícula. Idris es un ejemplo de amor y de la voluntad firme de dar a sus hijas un futuro mejor a pesar de las circunstancias. Estefan Hawking, el genio con ELA. Todos le conocemos a él, a sus teorías y a su historia. A este físico y cosmólogo le diagnosticaron ELA a los 20 años, pero eso no le ha impedido desarrollar sus teorías sobre singularidades espaciotemporales, agujeros negros o la conocida como radiación Hawking. La ELA ha ido agravando su estado de salud con el paso de los años hasta que le ha dejado completamente, paralizado y en una silla de ruedas. Pero eso no le ha frenado para seguir estudiando y trabajando. Su trabajo divulgativo más conocido es A Brief History of Time. Si quieres conocer su historia, puedes ver la película La teoría del todo, que narra su vida y su enfermedad. Narainan Krishnan, el chef que da de comer a los pobres. Nadie dudaba de sus habilidades como cocinero cuando trabajaba en un hotel de cinco estrellas en Suiza. Un día viajó a su ciudad natal en la India, Maderai, y vio algo que le cambió por completo. Un anciano que no tenía comida ingería sus propios excrementos. Desde ese momento Narainan supo que debía hacer algo. Alimentó al anciano y abandonó su trabajo para fundar la ONG XJ Trust, que sirve millones de comidas a personas mayores discapacitadas y abandonadas en la calle. A día de hoy alimenta a unas 400 personas al día. Thomas Edison, el aprendiz del fracaso. No he fracasado. Solo me he topado con 10.000 maneras que no funcionan. Esta es la famosa frase de Edison, el inventor que más ha contribuido a cambiar nuestra vida. Patentó más de 1.000 inventos y nunca se rindió. Aprendió de sus fracasos y supo siempre que encontraría la solución adecuada. Su motivación fue inagotable y nos enseñó a seguir adelante. Charles Chaplin, el humor y el amor. Chaplin fue el creador de uno de los personajes más memorables, queridos y tiernos del cine mundial, Charlotte. Charlotte utilizó el humor para hacer una crítica del capitalismo y de la deshumanización que vivía y vive a día de hoy, el mundo. Inicialmente fue rechazado por los ejecutivos del cine, porque pensaron que no iba a gustar, que su trabajo era extraño. El personaje de Charlotte debutó en el año 1914 con la película Ganándose el pan, y solo durante ese año se rodaron 35 cortometrajes. Sus películas más conocidas son La Quimera del Oro, Luces de Ciudad, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Chaplin llegó a convertirse en uno de los actores más famosos de Hollywood. Todas las historias para reflexionar que hemos contado nos enseñan algo, guardan un secreto que nos dice que no podemos rendirnos, que siempre hay una recompensa al final del camino. Superar las adversidades, lograr lo que deseamos, conocernos a nosotros mismos y vencer nuestras barreras y nuestros miedos, eso es lo que nos mueve, lo que nos hace superarnos cada día como personas y como profesionales. Solo tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort para empezar a volar. ¡Gracias!